I'm right here for you, I can't let you go Keep me close to you, because I need you so Ella es especial, ella me fascina Ella siempre está conmigo, ella es divina Ella me divierte, ella me entretiene Ella nunca está enfadada, ella es mi hada Ella sin buscarla me llegó, ella no puede dejarme Ella es mi inspiración, ella consigue animarme Ella crea sueños, ella es una estrella Ella colma mi esperanza, ella es todo bonanza Y lo puedo decir claramente, no podía vivir sin ella Si lo pienso me atormento, ella siempre está en mi estrella Ella sin buscarme me llegó, ella no puede dejarme Ella es mi inspiración, ella consigue animarme Ella sin buscarla me llegó, ella no puedo dejarme Ella es mi inspiración, ella consigue animarme Solo ella consigue animarme